¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que vámonos con lo bueno, mi igual. ¡Salve, fratribu! Hola, amigos. Me toca decir lo bueno esta semana, como siempre me toca lo bueno. Ya tenemos los ocho equipos que serán contendientes. ¡Pelea de inválidos! Al campeonato. Quedaron fuera sorpresas, quedaron fuera el lugar número seis y el lugar número siete. Con esto se corren los demás equipos que vienen siendo el Puebla y el Monterrey. Y entonces ya tenemos que la Liguilla es América contra Pumas. Un duelo, pues, el clásico capitalino. El Atlas contra Monterrey, que pinta para ser un muy buen juego. León contra Puebla, se repite. Esto se va a poner feo. Y Tigres contra Santos en un clásico norteño que hay mucha rivalidad. ¿A dónde vas? La fiesta apenas va a empezar. Entonces ya tenemos lo bueno, pues, está en el repechaje, ¿no? Se ven partidos de mucho más intensidad, de mucha más garra, de más alegría. La verdad, no te mueras. Liguilla. Repechaje sí, pero Liguilla no. La verdad es que está bueno y a ver cómo nos pinta acá. Lo bueno también es el Inter, el Inter que cierra la Serie A, que le ganó al Nápoles por tres a dos. Y el Milan perdió con la Fiore, cuatro a tres. Con lo cual se cierran a cuatro puntos de distancia. Ahora todos quieren llamar la atención. Y por otro lado, pues, Qatar, que ya tiene once invitados. Y estamos a un año de la Copa Mundial de Qatar. ¡Ahhh! ¡Lorecita! ¡20-22! Habrá que esperar. México ha tenido sus tropiezos. Tú ya hablarás de lo malo y el agitador de lo feo. Pero bueno, de lo bueno es que ya viene el mundial. Entonces, te paso el balón. Maléctitum, tú darás qué es lo malo de esta semana. Pues miren, lo malo en el ámbito local es que el Atlético de San Luis, pues, no aproveché la oportunidad que le da el reglamento. Y, pues, no se murió de nada al perder 2-0 con los guerreros de la Laguna del Santos. También en lo malo tenemos en Europa hay tres equipos, aunque ustedes no lo crean, ya llegando a diciembre. ¡Wow, wow, 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 wow! Que no han ganado un solo partido, que es el Winterfurt de la Bundesliga. El Levante, de la Liga de España. Increíble. Increíble. Y los multivillonarios, digo, ya pues hemos disco rayado, pero el Newcastle tampoco ha ganado. ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! Entonces, puede ser el equipo más rico del mundo en segunda división el año que entra. Pero bueno, y lo otro también muy malo es, pues, la violencia que no para en la Liga 1. Cuando todas las semanas algo pasa y tristemente el equipo del Olympique de Marsella siempre está entre los protagonistas. En este caso, a la estrella Gustavo Pallet subió un tremendo botellazo. En la cabeza y, bueno, suspendió el partido contra el otro Olympique de Lyon. Y bueno, pues es lo malo que tenemos, aunque hay cosas todavía peores. Pero bueno, el agitador ya nos dirá que es lo feo de esta semana. Y bueno, pues, lo feo, así como yo. Oye, tranquilo, viejo. Es lo que sucedió con los cuatro equipos que perdieron en el repechaje. El Cruz Azul, sobre todo, que fue goleado por el Monterrey 4 a 1. Le repitieron la dosis de la semifinal de la Conca Champions. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Toluca, que en casa perdió ante los Pumas 2 a 1. Creo que el estafador resultó estafado. Las chivas hicieron muy buen partido. Ellos sí pusieron todo, pero al final no les alcanzó. Alcanzaron el empate y, bueno, en los penales se decidió todo. Y ahí ganaron el Puebla. Soy una vergüenza de mi especie. Y el San Luis, que bueno, ese como sea, sí se esperaba una derrota. Porque, pues, al final de cuentas es mucho más equipo el Santos. Ni hablar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y otra de las cosas feas fue lo que sucedió en la decepción mexicana, que perdió sus dos partidos allá en los países del norte. Primero ante Estados Unidos 2 a 0 y después ante Canadá 2 a 1. ¡Ay, qué bruto, poca de cero! Pues, en las redes sociales, algo feo que sucedió es que amenazaron de muerte. ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Primero, al Chaka, por haber dado un partido pésimo, o sea, feo, feo, ante Estados Unidos. La verdad, este, parecía jugador amateur. Y, bueno, contra Canadá, Ochoa, desgraciadamente el que muchas veces salvó a la selección. Andas valiéndome. Pero, pues, eso de las amenazas no debería suceder, ni a los de la selección, ni a ninguna persona. O sea, eso nunca debe de ocurrir. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Y, bueno, dentro de lo feo internacional, pues, el Kun Agüero. ¿Quién es el Kun Agüero? Es que todos son idénticos. En Barcelona no saben dónde está el Kun Agüero. El Kun Agüero sigue con sus lesiones, no se presenta a los entrenamientos. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Realmente no saben realidad ni lo que sucede en la vida del Kun Agüero, porque no lo han visto ahí en el club. Así que, pues, es una pena, porque seguramente sí ha de estar cobrando, eso sí. Y muy buena lana. Este muchacho me llena de orgullo. Espero que ustedes, eufóricos, compartan y denos su opinión, que es para ustedes lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada. Que es lo que también los emociona, los prende. Esas cosas del fútbol que a todos nos apasiona y que es padre compartir entre todos. Así que, esperemos nos dé su valioso like también para que continuemos con este canal. Así que, continuamos aquí, eufóricos. ¡Gracias!